vamos a sacar a gopro del carcetín chavales importante muy buenas a todos chavales hoy tenemos buenas noticias por lo menos para mí y para los que os gustan los vídeos de este canal y es que ya tenemos fecha para nuestro primer vídeo después de y si nuestro próximo vídeo después de este porque este vídeo no es de pesca pero quédate porque a lo mejor te gusta nuestro próximo vídeo será pescando día 27 27 de este mes 27 de septiembre creo que miércoles si no me equivoco será nuestro primer vídeo pescando después de mucho tiempo se me ha hecho terno este día a ustedes también pero a mí imaginaros a un recuerdo en el mes de en el mes de mayo vamos quita en el mes de mayo a principio incluso en el hospital editando vídeos de pesca ustedes creyéndose que estaba pescando y en realidad estaba en el hospital y ahí también editamos vídeos de pesca que creo que fue nuestro último vídeo de pato creo que lo editamos en el hospital por lo tanto chavales esto hay que celebrarlo de algún modo qué pedazo de sorteo tenemos chavales cualquiera que me vea aquí tirando la caña para arriba y cogiendo la dice este chaval mejor que vaya otra vez que vaya otra bar médico traemos un equipazo chavales para sortear que vamos a empezar por esta caña yo creo que se ve bien de ikr la nueva caña de equin pero mucho ojo que la podemos utilizar también para pescar a spinning ligero vamos a abrirla y la vemos como veis ahí la gravity 0 de ikr brutal y mientras que la abro quiero agradecer en este vídeo tanto a ikr como okuma que como sabéis son los dos colaboradores del canal lo bien que se han portado con nuestro canal y la paciencia que han tenido porque subir y llevarme tanto tiempo sin subir vídeos de pesca ahí han estado los tíos tanto ikr como okuma apoyándome como como nunca y aquí tenemos estas cañitas que la vamos a ver de cerca decir lo que a simple vista es una caña yo creo que es de las cañas más bonitas de ikr comentaros como hemos dicho con una caña de equin pesas chavales no llega a los 100 gramos en una caña de 257 una caña de 257 pesa está 98 gramos una bestialidad este es el modelo tubular pero hay otro modelo para utilizar x o señuelos de menos peso o de menos de menos tamaño está como hemos dicho es el modelo tubular que podemos utilizar x desde 1.5 a 3 a 3 y medio y yo diría que si la utilizamos como caña de spinning ligero pues acción ceñuelos de hasta 20 gramos podemos utilizar perfectamente es una caña con materiales de primerísima calidad hecha para disfrutar carbono torai de 40 tons anilla fuji portacarreta fuji una caña de egging que para los que os gusta esta modalidad aquí tenemos la number one bueno y para acompañar a esta caña que tenemos ocuma escorpio en tamaño 3000 vamos a abrirlo es un carrete que he utilizado bastante y creo que calidad-precio de ocuma es de lo mejorcito y ahora viene con dos con dos bobinas versión de baja capacidad del escorpio como decía es un carrete que he utilizado bastante estos últimos o este último este último año esta temporada a pasar porque esta temporada prácticamente me la he perdido casi entera tristemente es un carrete que he utilizado mucho y como hemos dicho calidad-precio de lo mejorcito de ocuma un equipo para disfrutar un equipo muy ligero un equipo además muy bonito como acabamos de comentar y que se lo llevará una persona tanto el equipo que hemos que hemos visto ahora mismo como también el trenzado que le hemos buscado un trenzado del p06 y yo creo que es el perfecto para este equipo p06 que es de diámetro 012 012 8 todo esto se lo llevará una persona que lo veremos haremos un short un vídeo corto y lo subiremos por supuesto a nuestro canal en los próximos días no sé en qué fecha en los próximos días los requisitos para participar importantes siempre como siempre estar suscritos al canal darle a me gusta y comentarlo creo que no he dicho de qué tratará el próximo vídeo pues en este vídeo veremos nuestra primera jornada a spinning desde espigón nuestra primera jornada a spinning desde pato y nuestra primera jornada spinning desde playa todo metido en un en un vídeo nuestra primera jornada en cada una de las modalidades después de mucho tiempo ese vídeo promete por nada chaval os agradezco vuestro apoyo vuestra paciencia ya llegó ya comenzó la cuenta atrás esta vez y cuántos días queda hoy estamos a 17 no sé a qué día estamos y no sé ni en el día que vivimos nos vemos en la próxima chavales el día 27 que lo hemos repetido en este vídeo 27 millones de veces la cuenta atrás ya comenzó hasta la próxima chavales estamos hoy a día 17 pues nos quedan 10 días hasta la próxima chao 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 chao